Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Aquí estoy en Donosti, San Sebastián, Kipuzkoa, en Churiurdin, el Palacio de Hielo. Hoy voy a patinar un poco sobre el hielo, espero no caerme. Aquí tenemos el estadio de Anueta, que ahora es Real Arena, de la Real Sociedad. Está aquí. Aquí hay otro campo de fútbol. Y allá arriba está Iyumbe, que hay una plaza de toros, que antes había zona de marcha. Y está muy bien, espero que os guste. Esto es lo que se ve. Luego grabaré dentro si me dejan. Y espero que os gusten los vídeos. Agur, gracias. Este es Anueta, Real de Arena.